Hoy te voy a enseñar los pasos básicos de la salsa con una rutina muy 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 fácil que hasta la persona más tronquita va a poder salir bailando. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juanfe. Si eres nuevo o no vas a este canal, bienvenido, bienvenida, te invito acá abajo te suscribas al canal y activen las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas. Sígueme en todas mis redes sociales, estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter. Y si recién estás subiendo al canal, déjalo abajo en los comentarios para que te dé la bienvenida como se merece. Hoy vamos con la salsa y vamos con pasos básicos. La verdad es que en Colombia somos muy orgullosos con esto de la salsa. O sea, si somos colombianos ya como que nos sentimos que somos todos unos expertos en bailar salsa. La clase de hoy es para disfrutarla, para bailar mucho, para soltar el cuerpo y sacar toda nuestra sangre latina. Recuerda que si subes un video haciendo uno de mis tutoriales y me etiquetas, voy a ponerte en mi próximo video. Así que bueno, levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y vamos a bailar. Bueno, pues comencemos con este paso muy sencillo que es el básico lineal. Vas a ir con izquierda adelante, vuelves al centro, derecha atrás y al centro. Una vez más, izquierda adelante, centro, atrás y al centro. Dos veces más. Última vez, adelante, al centro y vamos un poco más rápido. Y un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Eso es. Una vez más y empieza a soltar la cadera. Suavecito, suavecito. Eso es. Agrega brazos, tranquilitos, en el centro. Y suelta la cadera y déjala que se mueva libremente. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Vamos con otro paso. Atrás, vuelvo, atrás, vuelvo. Una más. Izquierda, vuelvo, derecha. Dos veces más. Y un, un. Y vamos más rápido. Y atrás, vuelvo, atrás, vuelvo, atrás, vuelvo. Eso es. Ahora ponle el estilo de salsa. Y un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Muy bien, gózalo. Y ahora combinamos los dos pasos que aprendimos. Adelante, atrás, y izquierda, vuelvo, atrás. Una más. Y atrás, atrás. Una vez más. Adelante y atrás. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Atrás, atrás. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Una más. Cambio. Muy bien. Ahora puedes soltar los hombros. Y suelta los brazos arriba. Eso es. Una vez más. Adelante, atrás. Suelta los hombros. Atrás, atrás. Tira el brazo. Última vez. Gózalo. Cuidarte. Muerte. Muerte la cintura. Y. Eso es. Términalo. Muy bien. Vamos con otro igual muy fácil. El básico lateral. Solamente vas a ir con izquierda al lado. Y regresas. Derecha al lado. Y regresas. Eso es. Una vez más. Mira. Llegó. Última vez. Izquierda. Regreso. Derecha. Y un poco más rápido. Y. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Eso es. Suavecito. Suavecito. Empiezo a soltar la cadera. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, siete. Un, dos, tres, siete, закры. Si caliente está la cera. Un, das, cuatro. Una vez más. Suelta los brazos. Un, dos, tres, siete, once, siete. Eso es. Ponle todo el swing salsero. Un, dos, tres, siete, cuatro. Un, dos, tres, siete. Es, cuatro, tres. Síguelo, síguelo. Siente la sangre latina Eso es, y suelta más la cadera y los brazos Ok, una variación Vas a hacer el mismo paso Solamente que cruza la pierna un poquito más No vuelves al centro, sino que cruzala Eso es, izquierda, cruzo, derecha, cruzo Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Y ponle el suiz de salsa Un, dos, tres, cinco, seis, siete Suelta la cadera Y deja que se vaya la cadera acompañando los pies Un, dos, tres, cinco, seis, siete Un, dos, tres, cinco, seis, siete Eso Y un, dos, tres, cinco, seis, siete Un, dos, tres, cinco, seis, siete Suelta más la cadera Combina ambos pasos Cinco, seis, siete Y lado, centro Lado, centro Y cruzalo Un, y, un, y Eso es Una vez más Y lado, junto Lado, junto Un, dos, tres, cinco, seis Cruza Un, dos, tres, cinco, seis, siete Y los brazos Deja los que vayan como quieran Un, dos, tres, cinco, seis, siete Cruzalo Lateral Cruzalo Suelta los brazos Por delante y por arriba Dos veces más ¿Sabes? Báilalo, báilalo Terminalo Muy bien Último pasito Este es un poquito más complicado Pero no te me asustes Se llama Mambo Y vas a ir Y casa al frente Y vuelves al centro Y casa al frente Y vuelves al centro Un poco más rápido Y izquierda Vuelvo Derecha Vuelvo Un, dos, tres Cinco, seis, siete Un, dos, tres Cinco, seis, siete Solo mueve la cadera un poquito Un, dos, tres Cinco, seis, siete Vamos más rápido Y un, 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 un Muy bien Y suelta la cadera Síguelo Síguelo, síguelo Suelta la cadera Suelta los hombros Y vamos con una vueltita Y Suelta la cadera Y sigue haciendo el Mambo Ok Y ahora vamos con el último paso Que es un desafío Pía izquierdo afuera Adentro Afuera Y al centro Y ahora básico con derecha Y con izquierda Y comienza con derecha Afuera Adentro Afuera Y al centro Básico con izquierda Básico con derecha Una más Con izquierda Y afuera Adentro Afuera Y al centro Básico Básico Última vez Derecha afuera Adentro Afuera Y al centro Básico Básico Y ahora más rápido Izquierda Afuera Adentro Afuera Al centro Básico Básico Derecha Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Eso es Derecha Síguelo Síguelo Una más Síguelo Dos veces más Recuerda Afuera Adentro Afuera Y al centro Básico Y básico Muy bien Estamos listos Para hacer este desafío Rápido A tiempo Cinco Seis Siete Siete ocho Un, dos Tres Y un Y un Un, dos Tres Uno Un Y mambo En el puesto En el lugar Toma aire Y la segunda sale Vamos Y fuera Adentro Fuera Y un Un Fuera Adentro Fuera Y un Un Mambo Eso es Una vez más Una vez más Esto se puede Y un Dos Tres Y un 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 Dos Tres Y un Un Básico Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Y un 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 Dos Tres Y un Un Básico Dos Dos veces más Y Un Dos Tres Y Un Y un Un Dos Tres Y Un Y un Y vamos Con una Vueltita Y última vez Un Dos Tres Y Un 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 Dos Tres Y Un Vuelta Terminalo Gran final Ahí Y bueno amigos Esto es todo por este video Espero que les haya gustado Y que lo hayan disfrutado Muchísimo Como si fue así Compártelo con todos tus amigos Dale like Y suscríbete ahí abajo Si aún no lo has hecho Sígueme en todas mis redes sociales Y si vas a mi Instagram Y comentas en mi última foto Que viene de este video Voy a pasar por tu cuenta Y te lleno de likes Y ahora sí Va bailando Y sigue entrenando Recuerda que mi canal Está lleno de tutoriales Y de clases Y de coreografías Que te puedes aprender Así que sigue bailando Desde tu casa Y bueno amigos Esto es todo por este video Espero que te haya gustado muchísimo Nos vemos la próxima semana Los quiero mucho Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!